Música Soy la Coordinadora General de los Juegos Universitarios Argentinas Malvinas Argentinas y hoy estamos acá festejando el inicio de la región Patagonia que es la octava región que se está llevando a cabo de estos juegos que son los más inclusivos que se han hecho en la historia de nuestro país no están solamente pensados para los estudiantes universitarios de las universidades nacionales sino también pueden participar los de las universidades privadas y los institutos terciarios que se llamen Malvinas Argentinas también implica que hay estudiantes universitarios comprometidos con una causa que va mucho más allá de lo deportivo y eso es parte también de una política que se está dando en nuestro país de poner en el relato de todos los argentinos la necesidad de reclamar por las islas de una manera diferente y creo que así como el deporte es una expresión de nuestra cultura también lo es esa discusión y esa pelea que estamos dando en todos los países agrupados Música Para la universidad fue un gran desafío organizar esta región Patagonia la ciudad donde se decidió organizar es una ciudad con gran tradición deportiva ha significado para la ciudad una movida de las más grandes en la historia de las organizaciones deportivas en Viedma la más grande en lo que tiene que ver con el deporte universitario creo que todas las instituciones universitarias deben tener en cuenta que el deporte es una parte fundamental de la formación integral de los futuros profesionales es un elemento de inclusión que es un elemento que permite que se integren jóvenes de distintas regiones y que fundamentalmente fuera una competencia absolutamente gratuita para todos que los juegos universitarios en su primera edición se llamen Malvinas Argentinas tiene un significado muy especial para todos los argentinos y especialmente para los patagónicos nosotros tenemos muy arraigado el sentimiento de Malvinas creemos que no podía haber habido mejor nombre que Malvinas Argentinas Música Música